Voy a empezar a presentarles a los músicos, los grandes músicos con los que voy a tocar hoy. Les presento a Esaía Rosales, Adrián García, Ismael Corea, y en la batería, Leo Noriega. Yo soy Paulo Parra, y este es el debut a Slipknot. Slipknot 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 El Y ¡Gracias! 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 Ahora les presento al profesor, al maestro, al que dirige este ensamble, Aníbal Ararón Bueno, en lo que se cambian de instrumento Mis muchachos Les voy a presentar a la gran banda Tributa Slipknot La guitarra tenemos a Esaé Un aplauso para él Estuvimos en la otra guitarra Muy buena Adrián Un aplauso también Ahora tendremos en la guitarra A el vocalista Paulo En el bajo Ismael Y en la super batería Leo Aprovecho para invitarlos Al tributo a Slipknot Pero ya presentándose Como debe de ser Con los muchachos Y su outfit con máscaras y todo El jueves 24 de marzo Allá en el teatro Por si quieren darse una vuelta Ya con el set completo Estas además son cinco rolitas Ahí ya van a ser Un poquito más Para que vayan a hallar a maldad Y pues bueno Por lo mientras Nos despedimos De esta ocasión Con esta canción Que se llama Psycho Sucia Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!